Te amo Dios, te amo Te amo, te amo Es todo lo que puedo decir Te adoro, te adoro Todos mis seres humillan de ti Yo te amaré y te adoraré Me importa lo que pueda pedir En ti Señor, siempre compraré Y te amaré hasta el fin Y te amaré hasta el fin Y te amaré hasta el fin Mientras haya viento en mí Te adoraré Mientras haya viento en mí Te adoraré Mientras haya viento en mí Te adoraré Yo te adoraré a ti No importando lo que venga, te alabaría hasta el fin Y te amaría hasta el fin Y te amaría hasta el fin Gracias, señor